Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, viernes 14 de mayo le presentamos la información para empezar el día. Rafaela Zapata Morales, secretaria general de la sección 188 del Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud, indicó que el nuevo Hospital de Especialidades de Gómez Palacio requerirá más de 900 trabajadores para diferentes áreas. Para evitar la congestión vehicular debido al exceso de la demanda de las vías, empresarios de la Ciudad Industrial de Torreón propusieron la construcción de una obra con la que se pretende beneficiar a los automovilistas. Aunque se aseguró que los puentes vehiculares se encuentran en buenas condiciones, los ciudadanos manifestaron no estar de acuerdo. Al respecto, Miguel Martínez Mejía, director de Protección Civil de Gómez Palacio, mencionó a creer que las construcciones cuentan con los estándares de calidad. La Comisión Nacional del Agua pronostica que continuará la posibilidad de lluvia ligera para hoy y mañana sábado en diferentes sectores de la comarca lagunera. Asimismo, se tendrá viento moderado y temperaturas cálidas. Mañana sábado 15 de mayo se celebra el Día del Maestro y esta fecha tiene como objetivo rendir homenaje a los docentes que contribuyen en la formación educativa de los alumnos. Acompáñenos con toda la información dos minutos antes de las ocho de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.